¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mesa de Diálogo. Bueno, etapa final del año, etapa de balance, como siempre. Vamos a tener un balance de la industria que tiene que ver con la Cámara, las industrias metalúrgicas aquí de Córdoba, con las pequeñas industrias, con los pequeños y mayores, y de mayor envergadura que tienen que ver justamente con nuestra industria. ¿Cómo han pasado el año? ¿Cómo avizoran el que viene? Bueno, de esto vamos a hablar en un ratito. Pero obviamente, muy breve, por supuesto, tiene que ver con lo que hemos venido sintiendo los argentinos en estos días, vinculados a la selección nacional y básicamente a lo que fue el festejo de ayer. Que, como hemos charlado con otros colegas, fue un milagro también que no ocurriera otra cosa que algunos heridos, que algunos policías contusos, porque pudo haber sido mayor con la cantidad de personas que había en la calle. Pero que no funcionó de ningún modo y quedó expuesto por parte de las principales figuras políticas del gobierno y del país, que no hubo una coordinación para tener un sistema que permitiera justamente que hubiese un trabajo mancomunado para que pudiera circular un colectivo con los campeones del mundo. Eso por un lado. Pero por el otro, si uno buscaba justamente hablar sobre la selección y lo que significó para los argentinos, aunque sea un instante, tenía que ver con esto del esfuerzo, del mérito, de poner todo en común, de un equipo que tal vez pudiéramos imitar como argentinos, no solo nosotros, sino básicamente quienes gobiernan un país, que trabajen en equipo y sin esa fisura que hemos visto hasta ahora. Lo cierto es que quedaron expuestas rápidamente mientras el colectivo circulaba por las principales arterias de Buenos Aires los insultos entre unos y otros. ¿A quién me refiero? Bueno, hasta a un Ministro de Seguridad de la Nación con el Presidente de la AFA que decía, no puedo llegar hasta el obelisco como habíamos prometido con la gente, rescatando que un Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hubiera actuado muy bien, pero no tanto así el de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, todo se mezcló de nuevo con la política. No nos duró esta alegría de la posibilidad de rescatar una instancia que pudiera ser superadora de lo que veníamos viviendo, que rápidamente se empañó. Ojalá, hablamos hoy con un sociólogo también, hoy en la radio, hablamos sobre esta situación de si nos puede cambiar en algo esto que hemos vivido. Que la expresión de la gente era la necesidad de salir a la calle y expresarse de algún modo, por un montón de cosas contenidas. Y tal vez no todos tuvieran el mismo sentido por el cual se expresaban. Sí, porque había ganado Argentina, pero tal vez algo más que nos salía de adentro. Bueno, efectivamente tal vez se pueda capitalizar. Me parece que la pelota no ha quedado dentro del campo nuestro de los ciudadanos, sino que la pelota queda dentro del campo de lo político, o de los políticos, o de la dirigencia política, o de la dirigencia en general si ustedes quieren. Que esté a la altura de lo que el pueblo necesita, que esté a la altura de la sociedad, que necesita distintas situaciones y prioridades para que puedan llegar a desarrollarse como ser humano y fundamentalmente como ciudadano de un país, que hasta ahora aparentemente no lo hemos logrado. Bueno, dicho esto, nos vamos a meter enseguida con todo lo que tiene que ver, insisto, con lo que ha sido el desarrollo del año en muchas materias. En este caso, los industriales metalúrgicos, pero por supuesto que antes del fin de año tendremos otras evaluaciones. ¡Gracias!